¿Cómo están, bro? Bienvenidos a otro de mis videos de WoW. Hoy en día hablando sobre las últimas noticias que hemos tenido sobre la historia del juego. Y esto está ligado directamente al libro de WoW llamado Folks and Fairy Tales o Amigos y Cuentos de Hadas, donde se pueden leer muchas historias, pequeñas, cortas, sobre Azeroth y de varios de sus personajes importantes. En este libro hay una parte que al menos es importante para nosotros y está dando mucho de qué hablar, y es sobre la gran Berisa Brisa Veloz, la hermana menor de las hermanas Brisa Veloz. En este podemos ver que Berisa entra a las fauces por medio de un estado de semisueño. Es como una proyección que está teniendo y puede ver en sí el lugar donde yace su hermana. Pero aquí, cuando encuentra a Silvanas, encuentra un fragmento de su alma, una parte de un todo que está en posesión del carcelero. Eventualmente, la misma Berisa en este sueño confronta al carcelero y confirma pues que las Silvanas que tiene enfrente es solo una parte de un todo. Aquí les leeré, mis bros, el fragmento del libro donde se puede ver un poco de todo esto. Pero, ¿era realmente su hermana? Parecía solo un fragmento, un trozo de ella que bailaba con la luz, una pequeña trucha de cabeza de Mithril, con sus ojos cómplices mirándome fijamente, acariciando la piel del lobo que cubría mi palma. La niebla se filtró en la piel y volvió a gotear en el fango. Por cualquier pedazo de ella, valía la pena soportar esta prueba. El fragmento de pez brilló y se agitó en mi capucha. Y entonces fue ella, toda ella, de pie, tan alta como siempre, preparada como para correr al borde de una tierra aborrecible para su naturaleza, su dorada cabellera, en una larga trenza, su gris y ahí termina el pequeño fragmento, mis brochachos. Pero aquí podemos ver que Berisa ve una parte del alma de Silvanas y al parecer para ella vale la pena soportar como esta especie de pesadilla de las fauces con tal de ver de nuevo a su hermana como antes. La ve de hecho como cuando era niña y Silvanas pues era una guardabosques, la ve preparándose para defender a los suyos y sin duda alguna pues Berisa extraña a su hermana mayor y es comprensible que quiera ver la mejor parte de ella. Pero la idea de que Silvanas de hecho tenga otros fragmentos de alma por las fauces no es nada locado. Ya ha pasado antes con el mismo Uther siendo fragmentado debido a su fe en la luz y también a la agonía de Skarcha. ¿Qué nos dice que el alma de Silvanas también fue fragmentada? Y la parte que quizás representa todo lo bueno de ella, como la preocupación por su gente, la idea de encontrar un lugar donde pertenecer, se fueron y son prisioneros del mismo carcelero. Silvanas al menos se quedó solo con sus miedos, con sus preocupaciones y todas las decisiones que ha estado tomando han sido enfocadas a una sola cosa, que ella no tiene libertad, que todo es una ilusión. Como si le hubieran plantado esta idea en la mente y fuera en lo único que se puede enfocar. Toda su vida gira en torno a esto. Posiblemente mis bros esta sea parte de una redención que le quieren hacer a Silvanas y quizás terminemos sí derrotando a esta parte del alma corrompida, pero más adelante encontremos la otra parte de ella que le fue arrebatada. De hecho en el 9.1 mis bros estaremos tocando más el tema de las almas y como estas fueron divididas por la bonita de Scarcha y aquí entrarán por supuesto las historias de Uther, de Arthas y será interesante pues ver lo que quieren hacer con Silvanas, ya que hay una gran, pero gran parte de la comunidad que ya quiere enfrentarse a ella, mientras que hay otra gran parte también que quiere salvarla. Pero díganme ustedes mis bros que quieren para el futuro de Silvanas, ¿están cansados de ella y quieren terminar de una buena vez con su historia? ¿O quizás están abiertos a la idea de que exista otra alma, otro fragmento de Silvanas? Y no necesariamente vuelva a la historia, pero sí termine con un final alternativo. Como siempre antes de irme mandar un enorme saludo a mis bros miembros del canal, muchas gracias por unirse y apoyar directamente con la creación de los videos, de verdad hacen una gran, gran diferencia. Por ahora me despido, pero como siempre, sigan siendo igual de geniales. Chao. Chao.